Rubén Aguirre habla del fracaso de Carlos Villarragan después de la salida del Chavo del Ocho. Él creyó que porque ya había triunfado en el grupo, podía triunfar solo. Y se dio un frentazo en la vida porque hizo muchos programas que todos fueron un fracaso. Que el niño de papel, que Kiko, que eso va a tener un éxito tal. Pero no se dio cuenta de que el éxito se lo debía a Roberto Gómez Bolaños. Porque Kiko sin Chinindrina no es nadie. Kiko sin Florina no es nadie, sin Ramón, sin... Es decir, Jirafales sin El Chavo no es nadie, sin Ñoño no es nadie. La única manera de triunfar es juntándonos.